A defender la patria amenazada Partieron cinco testes de Atacama Eran cinco mineros de pastos Tadán Los que así juraron con toda el alma Partimos juntos, juntos luchemos Seremos todos igual que hermanos Y si uno muere, que mueran todos Digan juramos, jurado hermanos Fue la batalla de San Francisco Peleando cual titanes juramentados Tres de aquellos bravos muertos quedaron Y sobre sus tumbas este pitacio Cayeron entre el humo del combate Peleando por su patria y por su honor Heroicos y esforzados camaradas Valientes de Atacama Adiós, adiós, adiós Frente a las defensas y los cañones Los que defendían la entrada a Atacama Fieles ahí cumplieron su juramento Los dos que quedaban de la Atacama Partimos juntos, juntos luchemos Seremos todos igual que hermanos Y si uno muere, que mueran todos Digan juramos, jurado hermanos Juntos cayeron entre las manas Mezclando su noble sangre, sangre de hermanos Y desde lo alto sus camaradas Fueron repitiendo este pitacio Cayeron entre el humo del combate Peleando por su patria y por su honor Heroicos y esforzados camaradas Valientes de Atacama, adiós, adiós Valientes de Atacama, adiós, adiós Valientes de Atacama